Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y el día de hoy bueno regresamos después de algún tiempo de no venir con estas teorías de Black Clover al canal de PokéDraft, ya sabrán que tuvimos algunos problemas pero como prometimos estamos de regreso y ahora con un vídeo que la verdad es que ya tenía muchísimas ganas de traer, hablaremos del futuro de Black Clover y bueno primero que nada vamos a aclarar que como vamos a hablar el futuro después de lo que estamos viendo en el manga de la saga actual entonces este vídeo va a tener spoilers para los que no se lo han leído pues si se quieren arriesgar a los spoilers adelante pero bueno depende de ustedes actualmente en el manga de Black Clover se está desarrollando una saga espectacular la saga de los elfos por así llamarla pero esta saga honestamente parece ser una saga final de Black Clover si la analizamos con cuidado se están revelando grandes misterios que nos habían atraído desde el principio en Black Clover y yo presiento que al terminar la saga de los elfos no quedará mucho más por explorar o bueno tal vez sí pero muchos de los principales misterios de Black Clover serán resueltos al terminar esta saga de los elfos la verdad es que yo tengo mucha fe como ustedes sabrán estoy trayendo las reviews en el canal de PokéDraftClover aquí les va el spam para que lo vayan a visitar ahí estamos trayendo las reviews del manga y bueno cada capítulo está siendo espectacular se nota que es una saga increíble es una saga de clímax para la serie de Black Clover y bueno que es lo que quiero hablar con esto que uff pero el propósito principal de este vídeo es analizar qué vendrá después y bueno lo que yo creo es que esta va a ser una saga muy importante en la historia de Black Clover va a ser algo así como cuando Goku se transformó en Super Saiyajin la saga de Freezer en Dragon Ball o tal vez Marine 4 en One Piece yo creo que esta saga de los elfos va a ser de ese nivel en la historia de Black Clover va a ser como una culminación de una primera trama general con la que habíamos iniciado pero como ya habíamos escuchado el creador de Black Clover nos aclaró que quiere que Black Clover se alargue es decir que no termine con tan pocos episodios que actualmente tenemos 183 el creador de Black Clover quiere alargar la historia y aquí voy a decir las teorías de las futuras sagas que yo creo que podrían seguir aclaro esto no voy a decir cuál creo que sea al final sino que otras temáticas se podrían manejar después de que los elfos sean derrotados y bueno ahora sí después de esta intro super larga pero necesaria comencemos con las teorías del futuro de Black Clover primero hablamos de un tema que ya muchos han venido mencionando que es el time skip como les comenté anteriormente muchas historias de manga o anime utilizan este recurso cuando se llega a un punto culminante de la historia para reiniciarlo y tener nuevos personajes y nuevas historias se utiliza un salto en el tiempo o un time skip esta es una de las teorías más populares de lo que se cree que será la continuación de Black Clover un salto temporal ayudaría muchísimo para poder proponer nuevas temáticas y bueno qué es lo que ocurriría en este salto temporal honestamente en vídeos anteriores ya había propuesto esto que hasta se convirtiera en el capitán de los toros negros Juno se convirtiera en otro capitán incluso algunos dicen que Noel podría ser capitana también de las águilas plateadas no lo sé aunque como su nuevo power up podría ser factible y reconociéndola como pues una silva como tal aunque claro no estoy seguro de que ella quiera dejar los toros negros y aquí vamos a platicar un poco sobre lo de que hasta se convierte en capitán muchos estaban en desacuerdo de decir esto debido a que hasta pues le falta madurez como tal es muy joven y en los toros negros hay otros con más experiencia que en teoría para algunos se merecerían más el puesto del capitán tomando en cuenta que Yami ya no estuviera bueno la ausencia de Yami podría ser ya por lo que mencionamos que se convierta en rey mago o decida tal vez viajar nuevamente a sus tierras no lo sé pero la idea es que hasta se quede como el capitán y aquí mencionaré las razones por las que yo creo que hasta podría ser capitán número uno después de la saga de los elfos yo creo que hasta quedará como uno de los personajes más poderosos en el reino clover tan sencillo como esto hasta va a estar por encima de prácticamente todos los toros negros claro probablemente de Yami no pero de los demás yo creo que sí además sus mismos compañeros de los toros negros inclusive aunque tengan más experiencia que hasta yo creo que le permitirían a hasta ser su capitán por el simple hecho de que ellos conocen su sueño ellos saben que hasta quiere ser rey mago y el primer paso es convertirse en capitán de una orden además no hemos visto que alguno tenga la intención o la motivación como tal de convertirse en capitán de la orden así que yo creo que aunque sientan que tienen más experiencia sí dejarían ser a hasta su capitán además de que a lo largo de la historia de black clover hemos visto como ellos se han visto motivados por hasta es decir gracias a hasta pasaron de ser la peor orden a la segunda mejor orden incluso en estos momentos podrían terminar como la mejor orden del reino clover entonces estos son como mis motivos por los cuales hasta podría convertirse en un capitán y de ahí comenzaría la historia hasta siendo capitán enfrentando los nuevos peligros y la nueva reestructuración que va a tener el reino clover porque honestamente después de esta pelea final con los elfos todo el reino va a estar devastado probablemente algunos reinos exteriores se animen a invadir el reino clover debido a que va a estar muy debilitado incluso con el rey mago perdido probablemente los otros reinos decidan atacar porque sería un gran momento entonces si se necesitaría tomar nuevos líderes y pues ya veríamos que es lo que sucedería pero este es el primer escenario hasta siendo capitán de los toros negros yo creo que sería una gran continuación y de aquí se desembocarían muchos temas como les comenté otras sagas interesantes que se podrían venir también respecto a esto es conocer más acerca de los otros reinos como tal conocemos el reino diamante y el reino de clover o del trébol pero también nos hace falta conocer los otros dos que sería el reino de pica y el de corazones que como sabemos existen pero aún no sabemos nada de ellos además de reinos desconocidos que aún nos faltan por ver pero bueno en cuanto a este tema todavía tiene mucha extensión de territorio Black Clover y muchas otras oportunidades bueno y ahora continuamos con una segunda posible saga y por eso les dije que iba a haber spoilers recientemente en el manga se nos reveló la existencia de un reino de las sombras y bueno 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 que les puedo decir respecto a esto esto da una infinidad de posibilidades como tal nos explicaron que en este lugar era donde básicamente se iba a realizar el sacrificio donde las almas de los humanos que fueron poseídos se iban a ir para que se pudiera completar al 100% la reencarnación pero en sí este reino es muy misterioso muchos ya propusieron que el poder de Asta venga de este reino en las teorías bueno algo que quiero aclarar es que no voy a mencionar el nombre de mis suscriptores que dijeron todos estos comentarios porque la verdad es que no recuerdo quién fue ni sería algo pesado recordar quién dijo cada cosa entonces voy a mencionarlo si ustedes lo dijeron pues lo siento pero ustedes en su corazón sabrán que ustedes lo dijeron entonces esto de que Asta sea proveniente del reino de las sombras también es muy interesante honestamente yo creo que el que Lich esté en estado subconsciente también depende mucho del reino de las sombras va a ser muy interesante una cosa que yo proponía es que al final de esta saga un personaje importante por ejemplo Juno su alma verdadera quede atrapada en este reino y los Black Bulls o un grupo selecto de personajes sean enviados a rescatarlo esta podría ser una saga muy importante donde podríamos ver a nuevas criaturas en el reino de las sombras nuevos monstruos además como lo que mencionaron tal vez ahí es donde podamos encontrar a los nuevos usuarios de la antimagia yo estoy seguro 100% escuchen lo que digo de que va a haber más usuarios de antimagia esto tiene que pasar porque tiene que pasar y el reino de las sombras es un buen lugar del cual podrían salir bueno ya veremos lo que pasa pero el reino de las sombras tiene un potencial inmenso desde que lo escuché en el capítulo 182 si mal no recuerdo vi que el mundo de Black Clover aún le faltaba muchísimo por dar y bueno que más podremos mencionar aquí una parte importante de este reino de las sombras es que existen los dioses de los elfos que ellos eligieron a ciertos elfos para que pudieran hacer este ritual del reino de las sombras y ahora aclarar quienes son estos dioses algunos propusieron que tal vez eran demonios disfrazados que lograron engañar a los elfos y esa es una vertiente interesante aunque también podrían ser básicamente dioses de los elfos meternos en la mitología de los dioses todavía también tiene muchísimo por dar tal vez algún enfrentamiento final aunque yo veo que los dioses serían ya llegar al tope máximo de la mitología de Black Clover pero si todavía queda muchísimo por dar en cuanto a enemigos en la saga de Black Clover y bueno estas básicamente son las teorías de las que tenemos bases y de lo que podríamos decir que puede pasar en un futuro cercano de Black Clover hay muchas otras opciones ya que muchos mencionaron una idea que siempre me ha gustado es que existan dragones como tal ya que al haber caballeros y estar manejado Black Clover en una época medieval y de reinos los dragones tienen que aparecer como tal hemos visto espíritus como la salamandra que tiene aspecto de dragón pero creo que un dragón en su plenitud podría ser muy interesante de ver también hay muchos seres mitológicos que podrían aparecer bueno aún no estoy seguro como les dije el mundo de Black Clover aún es muy pequeño no se ha explorado lo suficiente así que tiene muchísimo potencial pero bueno ya lo estaremos viendo por lo menos en este momento ya sabemos la existencia de otra dimensión otro factor importantísimo que existan más mundos dentro del mismo mundo de Black Clover esto es impresionante y bueno para mí estas serían como las teorías principales o las continuaciones más directas que podría tener Black Clover y ahora si viene lo bueno déjenme en los comentarios sus teorías que opinan de lo que dije es factible o no que hasta sea capitán de orden creo que debía haber hecho un video específicamente para esto pero bueno quería englobar todo en este regreso a Pokedram espero que apoyen mucho este video para seguir trayendo nuestras teorías locas espero que les haya gustado mucho y nos dejen su like recuerden nuevamente dejar sus comentarios para que los vaya leyendo y ver qué es lo que opinan ustedes de todas estas teorías y bueno creo que esto sería todo de mi parte espero que les haya gustado mucho el video y les haya hecho pensar sobre la continuación de Black Clover y sin nada más por añadir adiós ¡Gracias!